La educación, y en este caso la educación de calidad, es la principal herramienta de realización de una democracia material. ¿Por qué razón? Porque con la educación de calidad acercamos al joven, al niño, al padre de familia, a las posibilidades de ejercer la libertad. La libertad, que es un valor de la democracia, en igualdad de condiciones. En otras palabras, con una igualdad de oportunidades, ahora que están los olímpicos de moda, lo que hacemos es poner a todos los jóvenes en una piscina olímpica, lo único que hace una política de igualdad de oportunidades, basada en la libertad, es poner a todos los jóvenes en el mismo punto de partida.